No hay ruta del dinero en el caso de Forza Popular, por peritos oficiales del Ministerio Público, ni siquiera de la Defensa. Así que ustedes, como nosotros, lo van a escuchar en las audiencias. Muy bien, lo que yo entiendo de lo que usted me dice es que no solamente basta hablar, sino que también hay que probar. Tiene que haber una prueba que respalde la plata, la caja 2, la ruta del dinero, algo más. Así es, y ya que hablaste de la ruta del dinero, la gran prueba, vamos a hacer una pericia de la ruta del dinero. Se hizo la pericia de la ruta del dinero. Peritos de la Fiscalía, cariño. ¿Tú sabes lo que dijeron y lo que van a decir en el juicio cuando vayan a ir a declarar dos peritos de la Fiscalía, ni siquiera peritos de parte? No se puede determinar la ruta del dinero. No hay ruta del dinero en el caso de Forza Popular, por peritos oficiales del Ministerio Público, ni siquiera de la Defensa. Así que ustedes, como nosotros, lo van a escuchar en las audiencias. Eso es lo bonito del juicio oral. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá. Ha sido la palabra de Juliana Loza, abogada de Keiko Fujimori. Muchas gracias nuevamente, doctora, por estar aquí para explicarnos que desde el mes de febrero han hecho una larga ruta hasta llegar al Tribunal Constitucional para pedir la anulación del juicio del caso Los Cócteles de Keiko Fujimori. ¡Gracias!